Para toda la provincia de Chucuito, Júñeca Rica Radio Hicimos éxitos Con más sentimiento El Climber y su triunfo Coralín Los nuevos consagrados ídolos del folclor Están en Suena, Suena Mucho Más ¿Qué te hice para que me pagues mal? Más que todo, todo te ofrecí No hay razón para que tú mentas así Como así no te guardo rencón Perdónala a esa mujer, Dios mío Perdónala, perdónala por su error Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, espero que sea feliz No sabe lo que hace, espero que sea feliz Y estamos en tu corazón Con alivio, amor Perdónala, perdónala No sabe lo que hace, espero que sea feliz Lo que te hice para que me pagas mal Más bien todo lo que te ofrecí No hay razón para que tú piensas así Aún así no tengo algún rincón Perdónala a esa mujer, Dios mío Perdónala, perdónala por su error Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, espero que sea feliz No sabe lo que hace, espero que sea feliz Dios mío, perdónala a esa mujer Perdónala a esa mujer, Dios mío Perdónala, perdónala por su error Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, espero que sea feliz No sabe lo que hace, espero que sea feliz Y nos vamos recorriendo por toda América Sin parar Se va, se va, se va, amor No sabe lo que hace, pues rápido que sea feliz No sabe lo que hace, siempre que sea feliz No sabe lo que hace, pero le waited Gracias.